Bueno, hoy vamos a hacer un podcast más relajado, voy a hablar un poco con opiniones muy personales, pero también creo que necesarias, sobre un tema que me consultan bastante y es el tema del karma, el tema de hacer justicia, el tema de la venganza y el tema de verlo, ¿no? O sea, el tema de que podamos ser espectadores, digamos, de toda esa situación y poder entender el mundo tiene su orden natural, ¿no? Y quedarse tranquilos. Estas personas en sí no están tranquilos ni tranquilas con su vida. O si no, ¿cómo explicarías que sientan tanta envidia por los demás? Por ti, por otras personas, por otros seres sintientes. ¿Por qué sienten tanta envidia y tanto odio y tanto resentimiento? ¿Por qué hacen lo que hacen? No pensaron nada por puro gusto. Yo hablé en el 2020 sobre la maldad y varias personas salieron un poco a chocar conmigo porque les molestaba que yo usara el término maldad. Porque claro, yo como sabía que eso iba a pasar, lo que hice fue, creo que plantear que era mala intención. Las motivaciones oscuras, vamos a decir, las motivaciones que nos alejan de ser personas de bien, por decirlo de alguna manera, en el sentido de la ley mayor, por lo menos yo lo veo así, es no dañar. El principio de no hacer daño. Y uno de los motores más fuertes que yo veo para hacer daño es la envidia. Nos hace carburar odio, resentimiento y malas intenciones. Nos da bronca, nos da dolor ver que el otro tiene algo que nosotros no tenemos. ¿A vos te ha pasado? A mí me ha pasado. Sentir eso no es lo mismo que hacer cosas desde la envidia. Pero bueno, la envidia es una emoción normal. Todos la podemos sentir. Ahora el tema es qué hacemos con eso. Cuando vos sentís envidia, ¿qué haces? ¿Vas y tratás de destruir? ¿Indagás un poco en lo que te está pasando o simplemente actúas desde el impulso? La envidia es una emoción que te lleva a hacer cosas muy impulsivas. Porque es una emoción más bien compleja que incluye la bronca, el enojo. El otro es un enemigo prácticamente. Uno va regulando. Uno se va regulando. Y esa es la diferencia entre una persona que no tiene mala intención y una persona que sí tiene mala intención. Porque cuando tu envidia se transforma en odio y como tenés un punto ahí, te ensañás con esa persona, le querés hacer daño. Ah, no, pero esa persona puede que no se dé cuenta de que eso le está pasando. No importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque el daño ya está hecho. Y las consecuencias de todo eso también. Has causado trauma. Has causado daños terribles a la otra persona. Y quizás es reducir demasiado. Le digo, esta emoción explica bastante bien la dinámica de una persona narcisista y una persona psicópata. Actúan desde la envidia. Sí sienten emociones. Nada más que la forma en cómo se regulan es diferente. O sea, los afrontamientos son diferentes. ¿Vos has sentido resentimiento y odio? Seguramente, ¿no? Puedes haber sentido ese resentimiento y odio por envidia o puedes haberlo sentido porque alguien te hizo mucho daño. ¿Qué hiciste vos con ese resentimiento y odio? Ahí está la clave. Más allá de eso, estas personas actúan con envidia. Por ende, recordá. Quiero que recuerdes todo lo que vos sentías cuando te sentís envidia. Quiero que recuerdes el dolor, la tensión, la bronca, esto que no te deja tranquilo ni tranquila. Ahora, pensá vivir con eso. Vivir siempre desde ahí y actuar desde ahí. Obviamente, todo eso es daño, 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 daño para otras personas. Ellos alivian la tensión. Los seres humanos actuamos como repetitivamente. O sea, lo que nos funciona, lo volvemos a hacer. Cuando ellos hacen una maldad y baja la tensión, repiten la conducta. Y así, la repiten y la repiten. Y la sociedad lo que está haciendo es reforzar eso. Porque en lugar de decir, che, ¿basta de esto? ¿Vamos a penalizar esto? ¿Vamos a hacer algo con esto? ¿Vamos a dejar de justificar esto? No, no aplauden. Dicen, no, pobrecito, no, que la víctima, no, que esto. La víctima falsa. Porque estamos hablando no de la víctima real, sino del victimario poniéndolo en lugar de víctima y el victimario también poniéndose en lugar de víctima. Eso es lo que está pasando y por eso es que hay una sensación muy generalizada de falta de justicia. Y te entiendo, porque yo siento exactamente lo mismo. Obviamente que uno, esto digo, parece un consuelo de tontos. Vos no te vas a quedar tranquilo o tranquila solamente por pensar, esta persona no tiene paz mental, no tiene paz interna, no tiene paz interior. Pero bueno, eso es lo que pasa también. Este es un tema un poco más personal. Como algunos sabrán, yo soy creyente. Yo no soy religiosa. Yo no tengo una religión. Yo no voy a la iglesia. Yo no le creo a ningún ser humano. Bueno, a ver, tengo criterio. Leo libros, leo cosas de espiritualidad. Sí, conozco la Biblia, pero yo no es que creo ciegamente en lo que me dice una religión o una autoridad de algo. No, tengo criterio, pero tengo mi espiritualidad. Y sí creo en Dios, por ejemplo. Y también creo en esta, en este orden en el cual vos haces algo y eso regresa a ti. O sea, eso regresa de alguna manera. Yo quiero creer y quizás esto sea como demasiado ingenuo. No sé, hay personas con las que yo hablo de esto y me dicen, no, no es así. Y nada, tienen como una mirada quizás un poco más pesimista sobre la vida, ¿no? No los culpo tampoco. Y tienen razones muy lógicas. Me dicen, ¿cómo? Un mundo donde pasan las cosas que pasan puede existir un Dios. Que si quieren, ustedes pueden dejarme lo que piensan ustedes acerca de este tema abajo, ¿no? Es como que de alguna manera yo elijo creer también por una cuestión de que lo he visto. He visto actuar el karma, por decirlo de alguna forma. Es como esta ley de orden y de causa y efecto que tiene el mundo. Lo he visto actuar en mí, porque sí, yo he cometido errores, he hecho cosas que no están bien y lo he pagado. Y lo he visto actuar en otras personas. Y he visto cómo lo han pagado. También soy de creer que el mundo es un lugar azaroso y no es que, porque también digo, si uno piensa, bueno, listo, si te pasa algo malo es porque vos hiciste algo malo. Entonces, ¿cómo? Las cosas malas que nos pasan a nosotros, entonces, ¿cómo? Es porque nosotros hicimos algo malo. El mundo también a la vez es un lugar azaroso. Creo que ambas miradas pueden convivir. Yo he visto actuar el karma o como quieras llamarlo. Yo creo que realmente cuando uno hace un daño, y digo, una movilización fuerte, digamos, de otra persona, ¿no? De ir a perturbarle la vida, de ir a hacerle un daño, está generando también algo para sí mismo. Y no es nada bueno. Y que eso finalmente va a tener un efecto. Y quizás uno no lo puede ver. A mí me gustaría. Yo he tenido la suerte o no sé qué, pero sí he visto actuar esta energía o esta ley en ciertas personas que han hecho cosas muy dañinas. Y la vida les ha devuelto de las peores formas. Cosa que no es que yo disfrute de ver. Simplemente digo, claro, es que eso es lo que tenía que pasar. Es como un alivio interno que yo siento. Es decir, claro, es que era así. Es que es obvio que iba a pasar eso. ¿Cómo no va a pasar eso con todo lo que has hecho? Elijo creer en eso. Elijo creer que existe ese orden. Ya va más allá de Dios o de alguna entidad. Es como... Bueno, sí, es una entidad. Al final es como una entidad. Por supuesto, uno necesita apostar por esa espiritualidad porque te ayuda a tener esa energía de esperanza para poder seguir con vida, ¿no? Para poder continuar con lo que uno quiere vivir con los sueños, con levantarse todos los días. Y eso puede ser lo más difícil. Cuando uno tiene un dolor en el corazón muy fuerte, tanto por lo que le ha pasado como por lo que le pasa a otras personas y a otros seres sintientes, es muy duro. Convivimos con esa depresión. Las cosas no están bien. No están bien y no veo que mejore. Y siento que la gente está en cualquiera. Siento que la gente no le importa nada. Nada. Simplemente tener la razón o cosas así. Y siguen pasando cosas muy malas, ¿no? Y uno no puede no ver eso. Uno no puede fingir demencia. Es muy difícil. Yo elijo no hacerlo. Pero también entiendo a las personas que pueden o eligen hacerlo porque no es fácil. Pero siento que el camino de poder dejar en las manos de otra entidad. Digo, una entidad, ¿no? En lo que vos creas, crees en ángeles, crees en un dios, crees en dioses, no sé, lo que sea, cual sea tu creencia, que te ayuda a pensar que hay algo más. Porque es esa sensación de estar bajo el cuidado de algo o alguien. de que vas a descansar tranquilo algún día. De que las cosas se van a ordenar algún día. Esa es la esperanza más grande que yo elijo no soltar nunca a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las cosas malas que pasan. Yo practico todo lo que predico. Practico lo que predico en mis talleres cuando les doy ejemplos de prácticas de gratitud, de enfoque, de foco atencional, de cómo cambiar el estado de ánimo. Todo eso yo también lo practico. Y muchas veces estoy tan ocupada en otras cosas que me olvido incluso de que tengo esos recursos. Y noto las diferencias. A cuando lo hago, a cuando no lo hago. Yo considero que la espiritualidad no tiene que ser un recurso último, ¿no? Que bueno, cuando ya no me queda más nada, voy y recurro. Yo creo que tiene que ser una práctica de todos los días. Y la espiritualidad puede ser algo muy simple. Como estar en el presente, en el momento presente. Y poder honrar la vida. Lo cual es muy difícil. Honrar la vida es muy difícil en el mundo en el que vivimos. Y a veces con las vidas que llevamos. Sin embargo, sí creo que es muy importante. Es un valor muy importante que tenemos que rescatar. Esto no se trata tampoco de forzarse a estar bien. No quiero que lo pienses desde ese lado. Pero sí es importante que vos sepas que ese recurso sí lo tenés vos. Y que es gracias a tu empatía. Y que sufrir por el sufrimiento del otro no es una carga o algo malo. Es algo positivo. Porque gracias a... O sea, porque suena también como vamos a agradecer todos los males del mundo. No. Pero digo, yo al ver que hay gente que la pasa peor que yo. En mi caso, yo quiero ayudar a los animales también. Y a los niños, ¿no? A las personas y a los seres sintientes que están en peor estado de vulnerabilidad. Que para mí son los niños y los animales. En manos de estos seres humanos. Y de los seres humanos en su totalidad. Porque todos aportamos de alguna manera en la pasividad. O en no hacer nada. O en hacer lo mínimo posible. Y yo entiendo muchos tienen vidas difíciles. Y obviamente no pueden ocuparse de los demás. Y no tienen ni siquiera ordenada su vida. Hay gente que ni siquiera puede hacer uso de su propia empatía. Porque están metidos en sus problemas. Y yo no entiendo eso. Pero bueno, yo vivo en base a mis valores. Trato. Trato. Porque eso es lo que yo les enseño a mis pacientes y a mis consultantes. Hay que vivir en base a los valores y no en base a las emociones. Porque eso nos lleva a la perdición. A la vez también las emociones te indican el camino. A mí me duele todo esto. Y yo quiero hacer algo. Y voy a seguir haciendo hasta el último día. Yo considero que el karma sí existe. Considero que es una ley. Y también es muy importante esto de poder problematizar la maldad. Dejar de pensar en la maldad como un concepto que es tabú y que no se puede hablar porque la gente se ofende. ¿Te ofende que hablemos de maldad? ¿Te ofende que hablemos de mala intención? Deja tú el término psicópata o narcisista. ¿O te falta estudiar psicología y entenderlo? Porque digo, yo si puedo hablar de esto así y puedo debatir y puedo hablar horas y horas y horas y horas y puedo justificar mis puntos, el que quiera, invitado está. La maldad no es un tema abstracto y difícil y complejo. ¿Es complejo? Bueno, puede ser un poco. Pero no es tan difícil. Hay que problematizarlo. Hay que ponerlo sobre la mesa. Sobre todo porque esto lo he notado mucho también en profesionales y alguna gente que me ha sorprendido mucho, la verdad. Por ahí, bueno, hablan de trauma o hablan de cuestiones de violencia, ¿no? Y no les gusta para nada los canales como el mío. Medio curioso eso. Yo creo que tiene que ver con esto. A la vez de que mostramos de que es un fenómeno que está generalizado y de que es un problema social, grupal, social, más allá de individual, no es un problema aislado. A la vez también señalamos el problema. No decimos un ismo, ¿no? O sea, piensen en cualquier palabra que termine en ismo. Y le ponemos una categoría, ah, esto es el problema. En términos, en conceptos abstractos que no dicen nada o que dicen o intentan explicar algo de la realidad y terminan por distorsionar la realidad. ¿Y cómo se usa eso como una excusa? El problema es este ismo, este otro ismo. Y nada más. Sin embargo, cuando nosotros queremos hablar de cómo estas conductas, porque hay que ir de lo más básico a lo más general, las conductas que se van ejecutando como patrones y que después se generan estructuras de personalidad, porque vemos a personas que actúan así, que toda su vida se basa en eso. Wow. Toda la cantidad de problemas sociales, de violencia y de montones de problemas, si no es que casi la mayoría de los problemas terminarían bastante bien explicados bajo esta lógica, no desde esa otra lógica, que son varias. Explican muy poco, explican muy por la superficie. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos estudiando acá, casualmente nos da una explicación tremenda de un montón de situaciones familiares, en las escuelas, en los trabajos abusivos, en las parejas abusivas, en la vinculación en sí, ¿no? Como esto de poder tener en cuenta el otro. Si hablamos de falta de empatía, hablemos de la empatía en sí. Empecemos a poner el término también sobre la mesa, que pareciera que también es como una fantasía nuestra, ¿no? No existe la empatía, no se sabe lo que es, ¿no? Ni hablemos de eso. Cuando en realidad eso y la compasión y la sensibilidad son cuestiones prosociales importantísimas para poder mejorar el mundo. Casualmente todas estas personas querrían mejorar el mundo, se ponen en una postura moral allá superior, pero a la vez vienen y nos atacan a nosotros. Bueno, eso ya es hipócrita, directamente. Sin embargo, no me importa. Digo, yo voy a seguir con esto. A mí nadie me puso acá. La gente me eligió. La gente eligió escucharme a mí. Yo honro todos los días eso. Siento que de alguna manera tenemos que recuperar esa resiliencia comunitaria, ¿no? Esa resiliencia social que tenemos todos. Que si todos tiramos para el mismo lado, en el sentido de que tratemos de entender cuál es el punto de todo esto, ¿no? Trabajar en nosotros mismos, alejarnos de quien no quiera hacer ese trabajo y defender a las personas que están pasando por esto, por este sufrimiento, a las personas, a los seres sintientes que están pasando por esto, defenderlos y ponerse del lado de las víctimas, no de los victimarios. Por eso yo no, a mí no me gustan, digo, en ámbitos como la clínica o en ámbitos donde yo trabajo ya en la realidad. Porque yo estoy trabajando con personas que tienen problemas, tienen problemas reales. Yo no puedo estar con interpretaciones. Por eso no me gustan las teorías ni nada que tengan que ver con interpretar, interpretar, interpretar. Veamos la realidad. Tratemos de pensar en la realidad, de reflexionar, de problematizar. A mí me gusta eso. Trabajo así en mi trabajo, en mi vida también. Las interpretaciones y filosofar, déjaselo para, no sé, estudiantes de filosofía. Uno quiere ver el karma en acción, uno quiere ver que estas personas caigan, por decirlo de alguna forma, que finalmente se haga justicia. Justicia de los hombres, del ser humano, justicia divina y no lo vemos y es doloroso. Yo elijo creer que el mundo en algún momento se pone en orden, ¿no? O sea, a pesar de que es contradictorio porque estoy diciendo que a la vez siento que estamos como de mal en peor. A la vez siento que hay mucha gente consciente, ¿eh? Ojo. La otra vez leí que uno cuando llega a ese punto, ¿no? En el cual perdés un poco la esperanza en el mundo y sentís como esa depresión, es importante recordar que ahí uno se polariza mucho, ¿no? O sea, en el dolor uno se va al otro extremo. Pero uno tiene que entender que está el otro extremo también. Están en las dos cosas. Yo quisiera que no existiera esto otro, ¿no? Yo quisiera que no existiera. Yo sé que vos tampoco querés que exista. Pero bueno, existe. Y también existo yo. Estoy tratando de alejarme todo lo más posible de eso y de todo lo que tenga que ver con eso. Y estoy luchando para ayudar a las personas y a los seres sintientes que están sufriendo todo esto por las injusticias, por todo lo que está pasando. Somos quizás varios seres humanos que tratamos de todos los días dar una ayuda de alguna forma. No digo de alguna forma. Hay muchas maneras de ayudar. Todo acto bondadoso y compasivo que tengas en el día a día hace la diferencia. Y quiero que valores eso en ti. Porque no necesitamos más egoísmo, más frialdad, más falta de empatía. Necesitamos todo lo contrario. Esas son nuestras armas más poderosas. Así que bueno, te animo a que sigas leyendo sobre esperanza. Porque yo cuando me siento así, me meto en la lectura. Trato de buscar libros que vayan un poco por esta crisis existencial. De tratar de salir adelante. Hay un libro que no lo he determinado del todo, que es el de El hombre en búsqueda del sentido. Hay muchos que trabajan sobre este estado mental que uno puede llegar a tener. Todos. Todos en algún punto creo que estando en un mundo tan hostil, bueno, llegamos a pensar eso. Y creo que también es por cansancio. Tengan en cuenta que los seres humanos nos agotamos, nos estresamos. Yo tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas en mi vida personal y veo algo malo del mundo externo que es malísimo, obviamente. Siento como que me caigo, como que me derrumbo completamente. Pero bueno, más allá de eso, entender que es un estado entendible no está solo en el sentido de que te pasa lo mismo que me pasa a mí, que le pasa a muchas personas. Y quiero animarte a que sigas adelante de tratar de hacer las cosas bien, porque no sé ni siquiera cómo decirlo, porque no quiero como plantear esta cosa de la lucha entre el bien y el mal, porque siempre se malinterpreta, ¿no? Pero es eso. Sí, es eso. Nos molesta por ahí hacer el trabajo duro, hacer el trabajo sucio, que también es mirar lo que a nosotros nos pasa. Porque yo siempre hablé de conductas y de rasgos de conductas, por ejemplo, y siempre dije, no es que vos nunca has hecho alguna de estas conductas. Quizás sí, quizás sí has hecho. Entonces también es revisarse uno. Entonces es difícil. Es como que todo tiene que ver con todo. Pero bueno, te animo a que continúes, porque todos estamos en el mismo barco y todos seguimos adelante. Y eso es muy importante, porque tu vida es muy valiosa. Yo recibo mensajes, por ejemplo, de personas que me dicen que no por presumir ni nada. Esto lo digo porque he recibido un par de mensajes de personas que me han dicho, o sea, literalmente que les he salvado la vida con mis videos. Y yo quiero decirles algo. A mí hay muchas personas de YouTube que también me han salvado la vida. O personas que he escuchado en una canción o en un programa de televisión, quizás cuando era más chica, me han salvado la vida. Así que las acciones hasta las más pequeñas tienen una consecuencia en alguien y eso es lo importante. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Te mando un abrazo enorme. Me alegra muchísimo tenerte en mi comunidad. Lo valoro, lo valoro muchísimo. Perdón si no puedo responder a todos los mensajes, pero créanme que los leo, los reviso y saco también ideas para videos, para hacer justamente estas charlas. Y bueno, muy pronto, si Dios quiere, voy a empezar a hacer en vivos, que me encantaría poder conversar con ustedes tanto acá como en TikTok. Que si no me seguís en TikTok, anda, expulsión de vida, la psicología o pulsión de vida, creo yo, ni me acuerdo. También subo videos cortos ahí. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima.